¡Suscríbete al canal! En estos momentos asistiendo a las mejores conferencias, viendo a los mejores conferencistas, aprendiendo, pero sobre todo logrando demostrar que la animación, los videojuegos, la música digital, los medios, la web, van a ser la esencia de una nueva economía, cual es la economía digital. ¿Cuál es el problema de oportunidad? ¿Que resuelven? ¿Que ofrece Lentes Plus? Unos precios impatibles que están alrededor del 30% por debajo de las ópticas. Que con una plataforma y la comunidad de productores adecuada, realmente se podía simplificar este proceso. Este año la economía creativa le va a aportar 3.6% al PIB. Eso significa que hay mayores ventas, que hay mayor generación de empleo, pero sobre todo que hay una nueva forma de entender la economía. No solamente es lo tradicional, sino que estamos viendo hoy un movimiento fundamentalmente juvenil, pero también con mucha experiencia, que le permite a Colombia posicionarse dentro de los mejores en el mundo. Tenemos una nómina de lujo y es una nómina que lo que busca es transmitir conocimiento para que muchos de ustedes, que son realmente unos héroes del talento nacional, puedan convertirse en los más grandes de la animación. Nosotros hemos logrado impulsar más de 60 mil iniciativas, que en estos momentos muchas de ellas han salido adelante, muchas otras han fracasado, pero de eso se trata esta nueva cultura digital, de entender que el fracaso no es una derrota, que el fracaso es tal vez una de las herramientas que pueden ayudar a construir. Lo que necesita este país es esperanza, lo que necesita este país es pasar la página que nos acostumbramos a vivir de la violencia. Y acá está esa página, la de la esperanza. ¡Feliz! 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 ¡Feliz!